La verdad que vamos a arrancar distinto porque es lindo tener siempre la voz de los protagonistas y más con una de las figuras de lo que fue el encuentro del club atlético Vélez Árviles frente a Tigres lo voy a saludar, Santiago Cáceres. Santi, ¿cómo estás? Pablo Pino te saluda, acompañado de Martín Ferrada. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo andas, Pablo? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, relajado, tranquilo, porque bueno, se logró lo que tanto se ansiaba, ¿no? Un triunfo para el club atlético Vélez Árviles. Sí, sin duda, como decís, mucho más tranquilo que la semana pasada y la anterior, con otra cabeza y con ganas de arrancar la semana de otra manera, ¿no? Muy importante sumar la trece. A ver, Santi, recién lo marcaba, ¿no? Terminó el partido, lo vimos a todos ustedes abrazados, saltando en lo que es el medio campo, eso sintetizó todo lo que se necesitaba de este triunfo, ¿no? Sí, sin duda. Era una final, como te decía, la veníamos pasando mal, dos derrotas consecutivas, perder el local sin desmerecer eso. No habíamos, no merecíamos perder contra Belgrano y bueno, nos tocó perder. Pero bueno, no supimos levantar el equipo e intentó los 90 minutos y se vio reflejado en el resultado. Por eso se vio el festejo al último minuto. Sí, es verdad, se necesitaba mucho esta victoria, necesitaban ustedes los jugadores, nosotros los hinchas. Y metiéndonos de lleno en el partido, Santi, a ver, arrancamos bien con ese penal del Tanque Pagone y después, bueno, vino ese empate a lo último. Creo que Tigre sin merecerlo, pero bueno, que complicó un poco las cosas. Sí, sí, nos viene pasando ya hace dos o tres partidos que ya desde Unión que nos vienen haciendo goles inmerecidamente. Somos protagonistas, quizás no tanto con muchos juegos o como sea, pero somos protagonistas y una llegada o un error nuestro o una desatención nos cuesta el gol y volver a pelearla y volver otra vez a lo mismo. Quizás tenemos que estar más atentos, pero más allá de eso, no tiene una gran mejoría del grupo. Santi, me quedo con eso, ¿no? Que a Belés, a ver, le sobra actitud, le sobra ganas, porque se lleva a los partidos, como dijiste, a los tumbos, a pura actitud. Pero la falta de juego. Y eso resulta extraño porque, a ver, tenemos jugadores de buen pie como el Burrito Martínez, te agrego a vos, en la mitad de cancha, acompañado del Monito Vargas. ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, quizás jugadores de generquía hay y solo en el plantel, pero bueno, es algo que se tiene que trabajar en la semana. Quizás es una formación nueva a la cual no estamos tan acostumbrados. Imagínate que yo hace cinco o seis partidos que juego y, bueno, estoy conociendo todavía a mis compañeros. Así que imagínate, es un conjunto de todo. Dentro de todo se va mejorando día a día y partido a partido. Y, bueno, eso es lo que se nota y lo que se va mejorando. A ver, Santi, me meto en vos en lo personal. Cuando hablamos te dije que parecías un pibe que tenía cien partidos en primera. ¿Y cómo estás vos? Porque, bueno, te tocó debutar en un momento difícil, pero te estás, bueno, llevando casi todos los laureles porque estás siendo figura partido tras partido. No, muy tranquilo. La verdad que esto es paso a paso, siempre lo digo. Es partido a partido. Quizás no me tocó debutar en un momento tranquilo del club, digamos, sino todo lo contrario. Es un momento en que el club se juega muchas cosas y cosas importantes. Me tocó debutar y, bueno, jugador de fútbol, te voy a estar siempre preparado y al cien por ciento para rendirle al técnico y a toda la echada, ¿no? Porque no me está yendo bien y estoy encontrando la regularidad que quiero. Bien, a ver, Santi, metiéndonos en lo que viene, viene Gode Cruz. Bueno, llegamos con una sonrisa, por lo menos entre tanto mal como la pasamos las semanas anteriores. Pero, bueno, hoy nos enteramos del desgarro de Juan Manuel Martínez. Bueno, ¿qué punto merece que quede afuera un jugador como Juan Manuel? Bueno, nos juega muy, muy en contra, ¿no? La verdad que ya en el mismo partido de ayer perder a un jugador de tanta jerarquía a los primeros 15 minutos es una baja muy sensible. Por suerte, bueno, me tocó que entre Delga y entró enchufado, lo vi muy bien. No es el burrito, obvio, pero, bueno, ahí hay el recambio y confiamos en cada uno de nosotros y podemos salir adelante con lo que tenemos. Somos 35 jugadores que están a disposición del técnico. Obviamente es una baja muy, muy, muy sensible, como te decía, pero, bueno, hay que seguir peleándola. Santi, ¿y vos cómo lo viste a Omar de Felipe esta semana ante el partido contra Tigre? Porque, bueno, ¿viste que se corrió el rumor de que podía dejar el cargo? ¿Les habló algo a ustedes? No, sinceramente lo noté toda la semana muy tranquilo, muy convencido y convencido de su forma de juego y a lo que quiere llegar. Así que, nada, desde el día que perdimos contra Belgrano, siempre yendo al frente y para adelante y tratando de mejorar y hacer funcionar mucho mejor al equipo. La verdad que es admirable eso. Sí, es cierto, es cierto. Santi, bueno, te voy dejando tranquilo. Hoy día libre, ¿no? Sí, hoy día libre estuve, dormí un poco y, bueno, disfrutando después de unos cuantos días de entrenamiento. Sí, se está poniendo, Bat, a vos particularmente te veo bien físicamente, ¿no? Que tanto te costó esto del físico, creo que estás como muy bien, muy elastizado, todo, ¿no? Sí, sí, hubo una gran mejoría hace ya más de un año y, bueno, ahora el roce con primera te aumenta y te lleva al 100% de tu rendimiento. Quizá este es el partido que noté, que llegué mejor, más sobrado a los 90 minutos y eso es confortable. Sí, por eso te lo preguntaba, porque, bueno, había sufrido el partido con la NU, más que nada, por el desgaste, llegaste a Calambrado al final y esta vez te noté muy bien al final de los 90 minutos. Sí, sí, quizá, bueno, son los nervios de los primeros partidos, es lógico, un cansancio, aparte es otro ritmo y, bueno, te juega diferente la mente, pero, bueno, ahora, a medida que van corriendo los partidos ya vas agarrando ritmo de fútbol y el roce de primera y, bueno, por suerte me está tocando terminar bien los 90 minutos, que es lo que quiero. Bueno, y mañana, bueno, ya arrancan los entrenamientos normales, ya pensando en Godoy Cruz, se viene también un partido entre semana contra el EN, pero, bueno, se va a ir partido tras partido, me imagino. Sí, sí, como te decía al principio de la nota, es paso a paso, es partido a partido, pensar en lo que viene, que es Godoy Cruz allá, un rival muy difícil, pero ir con la cabeza que tenemos que sumar a tres si no hay otro resultado posible. Bueno, Santi, ya te agradezco mucho esta comunicación, esta nota, y, bueno, por último preguntarte, bueno, para lo que viene, ¿cómo te sentís vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el grupo? Nada, bueno, suma mucho esta victoria, en lo personal me siento muy bien, siempre hay cosas por mejorar y es lógico, si no sería uno a favor todos, pero no, la verdad que me siento muy bien, tranquilo, y con la confianza de los más grandes y de técnicos. Y el grupal, la verdad que es un grupo que estiga siempre para adelante, con los referentes que apoyan en todo momento, y con las ganas de seguir sumando y esgracando en promedio. La última vez, Tago, Santi, antes de dejarte, ayer te noté muy cómodo en la posición que jugaste, creo que esta vez de sábado te relevó bien, y tuviste, cumplimentando tu función de juego, que es, además de ser un volante de marca, empezar a distribuir un poquito más el juego. Sí, sí, quizá era el aspecto que tenía que mejorar, por ahí el partido contra la Nuz, jugamos los dos de doble cinco, y ninguno de los dos es el todo, creo que fue la zona. Bueno, ese fue el problema. Ahora me enfoqué más en tratar de pisar un poco más el campo rival, y tener un poco más la pelota, y sabiendo que Colache hace muy bien los relegos. Por suerte salió así, o me vi yo de esa manera, y bueno, traté de darle al equipo un poco más de juego, y con la contención de Colache, y los defensores, que estuvimos muy bien todo el partido. Dale, bueno, bueno, gracias, Santi, te dejo ahora sí tranquilo a descansar, te mandamos un abrazo enorme, y gracias por esta comunicación y por estar. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena noche. Abrazo enorme. Bueno, ahí pasaba Santiago Cáceres por el aire de Pasión Fortinera Radio,